Sí, yo le creo, señora. Me mandaron los güeyes de allá. Y han cachado esas grabaciones que muestran en las noticias cuando asaltaron una farmacia y muestran un video con los güeyes como blanco y negro que entran y salen así. Y es como, ¿por qué esos videos no los muestran con audio? A lo mejor nos están robando. Me gustaría ver esos videos con audio. A lo mejor entra un loco y dice Oiga, ¿sabes qué? Me encontré esta pistola. ¡Es suya, es suya! ¡No, es del caballero de arriba, de arriba! Sí, porque los matan tanto. No, pero a mí me gusta ese hombre de la casa que dice, no, está muy trígida el agua. ¿Saben qué, familia? Voy a comprar un perro. Sí, voy a comprar un perro, porque un perro le va a hacer bien a la casa. Voy a comprar un perro. No, no me acompaña, un buen solo voy a comprar un perro. Un perro que dé seguridad. Voy a ser un perro. Y va y vuelve con un Poodle. ¿Qué seguridad te da el Poodle? ¿Cuántos de aquí tienen Poodle? Tienen Poodle, ¿no? Ahí, Poodle, Poodle. ¿Has escuchado que los Poodle son diferentes a los perros normales? Que uno cuando le va a hacer cariño a un perro normal, le hace así y el perro se deja. Pero un Poodle, mira, un Poodle, le va a decir cariño y empieza así. ¡Cálmate, Poodle! Está como en modo vibración. Y esa gente que está de moda ahora vestir a los perros, ¿es que chau? Que le ponen ropita. ¿Quién le ponen ropita al perro? La misma del Poodle. ¿A qué era tu abuelo, Paris Hilton? No, tú no sabes el daño que le haces a tu perro poniéndole ropa. Porque ese perro que vive toda la vida en la casa con ropa, la primera vez que sale a la calle, ve a los demás perros y cree que todos andan en pelota. ¡Uy, está todo pasando acá afuera, berri! ¡Uy, las tetitas, la cookie, puro calor! ¿Lo están pasando bien? ¡Bien! ¡Uy, qué bueno! ¡Chiclin! ¿Han cachado que en el verano ahora salen estos comerciales de helados? ¿Han cachado cómo venden los helados? Como los feeling, los mega, que los venden de forma súper calentona, como que salen unas minas súper ricas que empiezan así. ¡Ya llegó! ¡El nuevo feeling! ¡Ey, no hagas eso, no es necesario, vamos a comprar igual! Hay helados que uno como hombre no puede comprar. ¿Cómo llegáis todos machos así? ¿Me da un palo rico? ¿Me da un manso negro? Y hay otro que es terrible, el corneto. Te equivocáis en una letra y te venden otra, güey. ¿Cómo será el creativo de los helados? Es que inventas los helados. Es como así... ¡Inventé un helado! ¿Cuál? ¿Cuál inventaste? ¡El chupalito! ¡No! ¡Chocolito, güey! ¡Inventé otro! ¿Cuál? ¡El pichurulú! ¡No! ¡Trolulúan! ¿Han cachado que de repente Chile se llenó de viejas? Pero no las viejas que vienen para acá. ¡Otra viejas culés que andan afuera! ¡Otra, otra! ¡No! ¡Para la vieja de acá la queremos! ¡Está apoyando el producto nacional! ¡Pobre! Y hay todo tipo de viejas, po. ¡El cachado, esa vieja! Que no tiene ceja y se tiene que dibujar la ceja. Y casi siempre es como una tía más buena onda que la chucha. ¡Hola, mijito! ¿Cómo estás? Y tú... ¡No, no tiene ceja! Yo le pregunto a esa señora, ¿cómo se enoja? ¿Cómo se enoja si define la personalidad que va a tener durante todo el día? Parte el día y dice... ¡Hoy día voy a ser una mujer feliz! ¡No! ¡Hoy día voy a ser una mujer pensativa! ¡Hola, vecina! O está, por ejemplo, el cachado, la vieja que teje. Que es una vieja que empieza a tejer algo y dice... ¡Ah, voy a hacer esta bufanda! Ahora sí, con este chaleco. Ahora está funda para el auto. Y no para. Son esas viejas que hacen unos pañitos para poner arriba la tele. A donde ponen un Buda con un billete. Y el elefante. ¿Está pasando? Y ahora con los plasmas se cagaron a todas esas viejas. No tienen a dónde ponerla, ¿verdad? El paño le está para la mitad de la tele. Pero la vieja que teje dijo... ¡No voy a parar! Voy a seguir tejiendo. Y teje en una funda para el confort. Y uno está en un baño, ¿hay cachado? Más de algún hombre que está acá, está uno en un baño. Cacha que no hay papel. De la funda de lana. Es como lo que empiezo con un conejo. Lo más parecido. Hay una cosa que no me gusta de los baños. ¿Hay cachado esos baños que tienen... Esos papeleros que tienen una entrada por aquí y una entrada por allá? Que tienen así. Y es como que echáis un papel por aquí y te salen un cagado por allá. Un balancín de mierda, pero un juego. Hay cachado esa vieja que mete conversa. Una vieja que no te conoce. Una vieja que tú te topás y nomás en la calle. Y nadie se la quiere topar. Porque hay una vieja que está en su casa y de repente dice... ¡Voy a salir a meter conversa! Y sale nomás. Y toda la gente empieza así... ¡Cuidado, una vieja que mete conversa! ¡Cuálate, cuálate, cuálate! ¡Cuálate, cuálate! ¡Cuálate, cuálate, cuálate! Y uno se sube, hueón, a la micro y no se quiere sentar con ella, porque se mimetiza con las demás. Ya, y te sentáis en un lado nomás. Ahí está. ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Sal de ahí, de ese lugar! ¡Mijito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mijito, por casualidad, esta micro pasa por el hospital! Y a vos se te rompe el corazón, ¿po? ¡Por supuesto, abuelita, que sí! De hecho, sube tres cuadras, dobra a la izquierda y la deja justo en el hospital. ¡Gracias, mijito! Porque sabe que me voy a operar porque tengo una cosa aquí. ¡Le conté lo que tengo! ¡Y de mi hijo al minero le voy a contarte al minero! ¡Y te va a ir a un viaje de mierda hablando con una vieja todo el rato! ¡No se gasten tanto! ¡No se gasten! Y lo que más tenemos, viejas chicas. ¡Oye, que tenemos viejas chicas en Chile, weón! ¡Vieja chica, weón! Tercer Guerra Mundial va a ser de las viejas chicas. ¡Cuida tu vieja chica, weón! Y todos tenemos una vieja chica, weón, en la familia, tenemos que cuidarlos, weón! Sentos uniformales, ¿cachao? Se visten iguales. Ponen unos abrigos largos, unas faldas, unas botas largas, se dejan así un pesito de pierna para verse más chicas, para verse más chicas, unos gorros raros, salen a comprar el pan y salen nomás. Y cuando está lloviendo y andan saltando los charcos, así, ¡ah, ah! Toda vieja chica que se jacte de tal tiene una foto con la alcaldesa en la casa. ¿Cachao? ¿Alcaldesa? ¿Dónde está? Ahí está. Cuando una vieja chica le pide una foto, désela, es su graduación. ¿Han cachao? Vamos a dejar un poquito a las viejas. ¿Han cachao que de repente en Chile se puso de moda tomar los copetes con energética? Me da un ron con energética, me da un vodka con energética, creando una nueva raza de curao. Son otros curao. Es un curao energizado. Es un curao androide. Sí, pues si antes uno tomaba para después quedar raja, su piscolita y después morir y ahora no, pues. ¡Ando curao! El otro día, puta de casualidad, le boté el copete a un curao con energética, se lo pasé a llevar y fue así. Me empujó, lo empujé y hizo indestructible, weón. Hagan esta prueba, bótenle un copete a un curao normal, a un curao de jote, de vinito nomás. ¿Qué hace? Nada. ¿Le da pena nomás? Está así y es como... Lo perdí todo y se mea. Hay cachado que a la mente no le gusta que tú estés curao. Cuando tú estás curao, la mente te da ideas, weón. Te da consejos, weón. Está ahí curao, está ahí tomando cerveza, no encuentras ahí el destapador y va a la mente y te dice con los dientes. Está ahí llegando a tu casa, está ahí afuera de la reja, no encuentras las llaves y la mente te dice ¡Sáltate la reja! Eres Tomás González. Cinco de la mañana, están todos tus amigos agarrando semina, menos vos porque está ahí curao, apoyado en una pared. Y va la mente y te dice llama a tu ex. Llama a tu ex. Pero ¿cómo voy a 9 a 10 si sos a 5 de la mañana? Cinco de la mañana, la hora del amor. Te extraña. La hora del amor. ¿Con quién hablo? Adivina. Sergio, eres tú. Adivínate. Sí, te estaba llamando porque me acordé de ti. ¿Qué tal un hombre no se puede acordar del sueco? ¿Qué tan raro es eso? Y te quería decir ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Si nosotros no amábamos tanto. Ya estés tranquilo, Sergio, que ahora yo no puedo hablar contigo porque estoy con una persona. Entonces no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Ah, bueno, no importa. No te preocupes. Ya con escuchar tu voz soy feliz. Chao. Maracacurriá. Ya. NORVAL- Maracucía. sports bandana. Barcelona. Estadísima. Ceo. Estadísima. Estadísima.